La independencia es un momento crucial para todas aquellas comunidades que han vivido una relación de dependencia colonial y que no solo han logrado desligarse de dicha condición, sino que han podido mantenerse autónomas a través del tiempo, volviéndose el hecho una conmemoración relevante cargada de contenidos simbólicos y de reflexión. El movimiento independentista centroamericano cristaliza en 1821 con la firma del Acta Unilateral de Independencia de España. Sin embargo, solo significaría el inicio de la búsqueda consciente para formar verdaderos estados. Después de eso, vendrían anexiones, federaciones, guerras civiles, reformas, dictaduras, modernizaciones, catástrofes, golpes de estado, narcoestados y hasta una pandemia. Con esos precedentes, este 2021 Honduras celebra su Bicentenario cargado de problemas estructurales no resueltos desde la época colonial, además de enfrentar aquellos obstáculos que se han ido sumando a lo largo de su historia republicana. Al fin llegamos a esta fecha, a la fecha, a los 200 años de independencia. Y en este video, nuestro regalo de Bicentenario, analizaremos la historia, evolución y conceptos de eso que llamamos independencia. Esperando que ustedes nos ayuden a darle un nuevo significado. Comenzamos. Los ánimos estaban algo alterados entre las provincias de la Capitanía General de Guatemala antes de la firma del Acta de Independencia. La percepción general, deducida por el comportamiento de las autoridades centrales, era que el Reino de Guatemala solo era Guatemala, dado que también era la ciudad de mayor desarrollo y prosperidad. Es lógico suponer que esta apariencia fomentara los sentimientos de envidia y de rivalidad contra la metrópoli, que no era la única responsable de esta situación. Ocurría que las provincias sentían el abandono y la desidia del poder central que se mostraba indiferente ante sus necesidades. No hubo interés en la apertura de mejores vías de comunicación. Las pocas que había eran construidas por la iniciativa de los gobernadores, alcaldes y hacendados sin el apoyo económico central. Tampoco apoyaron los esfuerzos que cada provincia hacía para desarrollarse y mejorar. Los puertos estaban casi aislados y solo había una buena ruta entre Omoa y Guatemala. Esta falta de caminos entorpecía el comercio. Además, la incipiente industria estaba en manos de monopolistas, así que para muchas pequeñas empresas que sí pudieron establecerse había prohibiciones estrictas. Y finalmente, se percibía que los exagerados impuestos solo estaban destinados al bienestar y el progreso de Guatemala. En cuanto a cultura, solo en Guatemala había universidad, pues en las otras provincias apenas había seminarios conciliares para ordenar canonistas y de vez en cuando algún bachiller en leyes. Las sociedades culturales no pudieron ni siquiera insinuarse en el resto de los territorios. La imprenta y las artes parecían monopolio de Guatemala. Si algo sobresalía en otro lado, era por el esfuerzo local. Y ni hablar del fanatismo religioso que dirigía las acciones de una sociedad orientada y encausada por el clero, que desde las contavas escuelas había formado y seguía formando las mentes bajo los criterios del escolasticismo, el dogmatismo y la teología. A todo esto, sumémosle que también existían competencias y rivalidades entre las mismas provincias, lo que resultaba infecundo y nocivo. ¿Qué progreso podía tener una jurisdicción si otra le salía al paso para crearle grandes obstáculos? Entre nosotros nos estábamos boicoteando y aún así a alguien años después le pareció buena idea crear una federación centroamericana. Eso es tener esperanza. En fin, todas estas circunstancias, sumadas a la Revolución Francesa, al auge de la Ilustración, a la Revolución Industrial, la independencia de Estados Unidos y la invasión a España por parte de Napoleón, influyeron en alguna medida al momento de proclamarse la independencia. En la Capitanía General de Guatemala empezó a aparecer una prensa política encaminada a formar la opinión pública, creándose dos corrientes ideológicas, Los Cacos o Fiebres, cuyo jefe era el doctor Pedro Molina, que con su periódico El Editor Constitucional predicaba y defendía la dignidad del ciudadano, su derecho a opinar, a disentir y a buscar su felicidad utilizando el idioma elocuente del patriotismo, defendiendo los derechos del americano y criticando los vicios de la antigua administración colonial. Él era un apasionado, que creía que urgía la independencia para que el pueblo después pudiera cristalizar otras aspiraciones. Y por otro lado, teníamos a Los Gasistas o Bacos, cuya dirección se le atribuía al licenciado José Cecilio del Valle. Su periódico El Amigo de la Patria mostraba un lenguaje sereno y con un criterio más maduro, enfocando sus análisis sobre los problemas económicos, políticos, sociales y culturales, que como mencionamos anteriormente, había en el reino de Guatemala. Para Valle, todas estas dificultades debían ser resueltas para dar respaldo y solidez a la emancipación que todos los pobladores anhelaban. Para lograr el progreso y el cambio, era indispensable primero saber la opinión de las demás provincias, llegar a todas las capas sociales, prepararlas, educarlas y darles los medios apropiados para el mejor rendimiento del trabajo. Lo malo es que ya estamos a mediados de 1820 y las ideas de Valle se sienten muy tibias, muy conservadoras y antiindependentistas frente a los ánimos tan fuertes del momento. Había llegado la hora de las decisiones. Ya muchos centroamericanos habían sido procesados, perseguidos y encarcelados, y uno que otro asesinado por causa de las ideas emancipatorias. No se podía esperar más. Ya se tenía una opinión más o menos orientada hacia la independencia, y los hombres que la auspiciaban veían cómo aumentaba la agitación y la intranquilidad. Cualquier dilatoria sería perjudicial. Es así como aquel 15 de septiembre de 1821 llegamos a la firma del Acta de Independencia, un acto que se ejecutó pacíficamente y sin derramarse una sola gota de sangre. En esta época, las palabras libertad y emancipación anunciaban el proceso que permitiría poner fin a la presencia de España en América, una ruptura con el orden colonial, tanto en lo político como en lo social y cultural, y del cual no se recuperará nada, por lo que la independencia es una etapa histórica que comienza desde cero, en un presente que se transformaba en un estado naciente y de orfandad. Para Valle, la independencia del poder español representa para los centroamericanos un proyecto, una vía y a la vez un medio, pero sobre todo un punto de partida para alcanzar una nación soberana y libre, el reconocimiento del yo americano, de su propia identidad, su propia ley y su propio destino. En el ámbito de nuestro naciente país, el primer jefe, Dionisio de Herrera, consideraba que el esfuerzo por generar el estado de Honduras era sumamente enorme, expresando que no hay país en el mundo en donde haya más apatía, más pereza en los negocios y menos espíritu público que en Honduras. Honduras necesita muchas palancas para moverse. Más que ninguna otra figura, la independencia significaba el verdadero camino a seguir. Para ello, Herrera pretendió generar nuevos espacios de opinión pública y sociabilidad, para que cada vez más hondureños y hondureñas conocieran las ideas de libertad y lo que significaba haber logrado la independencia. Las desdichas que pasó Centroamérica medio siglo después, las tragedias soportadas y organizadas por la ambición y el caciquismo, la desorganización y el atraso en que permanecieron crucificados nuestros pueblos, que los llevaron al borde de la anarquía y la disolución, vienen a justificar los temores de Valle ante las improvisaciones del proceso de independencia. Como es de conocimiento común, en 1822 Centroamérica ya se estaba anexando al imperio de Agustín de Iturbide en México, que también fue un fracaso, ya que la idea de implementar una monarquía centroamericana generó recelo en las colonias, porque Guatemala seguía consumiendo el poderío económico y por ende su preponderancia fue implacable. Su hegemonía tenía la misma prolongación desde el periodo colonial y aún en el proceso de anexión seguía siendo el epicentro que controlaba toda la zona del Istmo centroamericano. Posteriormente, en 1823, el proyecto de las Provincias Unidas de Centroamérica parecía dar respuesta a la crisis política que estábamos atravesando, pero también fue poco duradero, ya que ninguna provincia estaba completamente preparada para una independencia como tal y todas tenían limitaciones económicas. En 1824 se concretiza paulatinamente la idea de un sistema federal que parecía más viable, saliendo a relucir la figura de Francisco Morazán, quien interpretaba el acontecimiento de 1821 como el logro de la libertad. El éxito hacia el futuro se mide en esta época por una visión más total de la independencia, entendiéndola como independencia política y también económica. Lastimosamente, como muchos ya saben, las diferentes ideologías, en este caso conservadoras, no permitieron el fortalecimiento de la llamada patria grande, donde se buscaba que las provincias centroamericanas fueran una fuerza unida, capaz de proponer nuevas perspectivas de desarrollo económico, político y social. El paso de Honduras, de Estado Federal a Nación Independiente, al igual que el resto de países centroamericanos, es casi un resultado inercial posterior al fusilamiento de Francisco Morazán en 1842. A partir de este momento, cada nación aspiraría a tener un sistema legal y político que respondiera a las dificultades locales. Se buscó dar pertenencia, coherencia y un sentido vivaz a los ritos cívicos para el fortalecimiento de un arraigo de nación emergente, fundamental para la consolidación estatal. Es aquí donde se dictan las pautas necesarias para que se oficializara la festividad de independencia como un evento patriótico. Paralelamente, viviríamos un periodo anárquico, caracterizado por las guerras civiles y entre los distintos estados de la disuelta Federación Centroamericana, prolongándose el caos, por lo menos en Honduras, hasta 1876, cuando comienza un proyecto integrador de nación basado en la Reforma Liberal. En 1874, Valentín Durón reflexionaba sobre aquel proceso de independencia y la dificultad de sostener la vida independiente. Para este autor, ya era tiempo de superar la visión centrada en el logro político que significó la independencia. Ya no es un hecho que había que asegurar, éramos independientes y era necesario comenzar a evaluar los resultados de ese proyecto, no solo en términos políticos, sino económicos y sociales. Las ciencias, las artes, el comercio, la agricultura, apenas habían merecido ligera mención en los escritos, figurando mucho menos en los proyectos y actos gubernamentales. Se imponía más bien el desafío de generar las bases económicas y una independencia centrada en el trabajo individual. Tras casi medio siglo de intentos en crear un proyecto de nación estable, la Reforma Liberal, iniciada por el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, supuso un primer asentamiento para la organización de la estructura del Estado. Con un pensamiento nacionalista de gestión pública, el proyecto reformista buscaba modernizar el aparato del Estado mediante la creación de instituciones sociales y políticas que rompieran con la herencia colonial. No obstante, este proyecto seguía manteniendo un carácter elitista y no estaba impulsado por la lucha de un movimiento social base. En este periodo, se realizará toda una construcción simbólica alrededor de la independencia. Para los reformadores, la llamada Historia de Bronce legitimaría la formación del Estado-Nación. Se comienzan a exaltar hombres de estatura extraordinaria como gobernantes, santos, sabios y caudillos, engalanando los hechos, haciendo que todos los relatos queden de la mejor forma posible, presentando los medios desligados de sus causas como simples momentos dignos de imitación. Se comienza a construir la idea de héroes de la independencia hondureña y emergen con todo su significado los nombres y las figuras de Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, José Trinidad Reyes, como baluartes del proceso de la construcción del Estado y la Nación. De aquí, que Morazán se haya convertido en el héroe nacional por excelencia y se exalte tanto su figura guerrera y militar. Hey, por cierto, esta historia de bronce ha sido la preferida por los gobiernos y aún hoy lo pueden ver. La portada de la página del Bicentenario muestra los mismos próceres de toda la vida, con las mismas historias de siempre. Otros se ponen a exaltar los símbolos y hasta presidentes. Ah, pero ya están incluyendo a las mujeres, iris, deja de hablar, paja. Ramón Rosa consideraba que 60 años después, la independencia se había desviado. Representaba a lo vivo la dilatada historia de los errores, de las locuras, de los crímenes y escándalos que han empequeñecido y deshonrado a la patria. También comentaba que la salvación la encontraríamos en la educación operada por la virtud del trabajo. Trabajo incesante, infatigable en los pueblos para que tengan propiedad, apego al propio derecho y al ajeno, necesidades creadas por la vida civilizada, firmeza en sus hábitos de orden y de desprecio profundo a las seducciones de la política disolvente. Definitivamente es una posición economicista y liberal muy propia de la época. Llegamos a 1921. La celebración de los primeros 100 años de independencia estuvo acompañada de eventos culturales como parte de los proyectos estatales que buscaban crear un ambiente de cohesionamiento y fervor patrio. Se construyeron diferentes monumentos conmemorativos como obeliscos, parques y pinturas que representaron parte de un sentido de pertenencia más acrecentado y donde se vivía un ambiente cívico, con música tradicional ejecutada en los diferentes parques de la capital, actividades nocturnas, bailes folclóricos, etc. Antes de llegar al centenario, el lenguaje político de la independencia empieza a ser cuestionado. Así, el destacado periodista Paulino Valladares escribía Creemos que ya es necesario cambiar de rumbo en la oratoria del 15 de septiembre. La palabra echada al vuelo, exaltando los próceres, ya no despierta interés en nuestro público. Todo es generador de bostezos, de cansancio y monotonía. Ay, bebé, si supieras que seguimos con lo mismo 100 años después. De igual forma, Salvador Turcios reflexionaba sobre el concepto y proceso de independencia al momento de acercarse el centenario y llegaba a la siguiente conclusión. Nuestra tesis es clara. Nos independizamos de la heroica y vieja España por una feliz contingencia. Y no porque estuviéramos con los músculos fuertes y con el cerebro bien almacenado de provisiones de ideas para caer deslumbrados y empequeñecidos en las trampas que prepara el instinto criminal del caudillismo, que nos lleva hacia la muerte en presencia de la conquista. Conforme pasan los años, aquel componente de lucha característico del discurso de la independencia va menguando, centrándose en un evento llevado a cabo únicamente por un círculo de élite, que creó sus propios parámetros y opacó la participación real de la población. Es muy difícil que a eso que sucedió se le pueda llamar independencia, y menos cuando se le compara con las luchas perennes de América del Sur o México, donde el sentimiento de nacionalidad estuvo muy arraigado y se permitió el cohesionamiento de todos los sectores de la sociedad. Un hecho que resulta evidente es que en esta época el gobierno fue el más interesado en organizar, patrocinar, inculcar y promover las celebraciones del 15 de septiembre, dado que la población en general no tenía aparentemente el ánimo de festejar por iniciativa propia las fiestas patrias. Luego del centenario, veremos cómo las festividades patrias se fueron adaptando y modernizando bajo las influencias de cada tiempo, tornando la independencia en un hecho lejano, como algo que ya alcanzamos en 1821. Asimismo, el Estado se apoyará en dichos eventos para lograr la cohesión social, donde el presidente de la República, de forma retórica, hablará de libertad, armonización y alegría para la población, mientras los verdaderos problemas de la sociedad son continuos y poco atendidos por la clase dominante. Y así llegamos al Bicentenario, solo otro 15 de septiembre, con algunos mostrándose apáticos y otros argumentando que no hay nada que celebrar. ¿Por qué será que tenemos esa actitud ante una fecha que para otros países es motivo de emoción? ¿Sería este el resultado de una independencia incipiente en la cual la sociedad no tuvo parte, por lo que no se siente fielmente arraigada o no la sintieron como un evento producto de sus luchas y su voluntad? ¿O será también porque los discursos oficiales de la independencia y la historia en general de Honduras han seguido privilegiando los hechos políticos, militares, institucionales y diplomáticos? Tienen años vendiendo historias de élite, historias criollas, historias liberales, en donde pocas veces han cabido los relatos de otros grupos. ¿Cómo pretenden que el hondureño de a pie se identifique con eso o siquiera respete a su patria si lo han invisibilizado de la memoria histórica? El hecho en sí, la fecha y el personaje son el centro, sin penetrar en lo fundamental, establecer la coherencia de los acontecimientos e interpretarlos dándoles su significado. Se ha configurado una historia y narrativas épicas que desvirtúan la participación del pueblo en los procesos. Y ya no hablo solo de la independencia, se ignora o minimiza la lucha del hondureño en los procesos trascendentales de la configuración de la nación. Si no podemos visualizarnos como los creadores de nuestro pasado, tampoco lo seremos de nuestro futuro. De ahí que, así como pasó en 1921, en este año no sintamos nada por esta fecha y menos por la efeméride que es el Bicentenario. Les voy a hablar como la simple ciudadana que soy. No puede ser que después de 200 años no hemos ido para atrás ni para adelante como país. Nos hemos extraviado. No lo niego. Hemos alcanzado ciertos progresos parciales gracias a la presión exterior. Pero en lo fundamental estamos tan vacilantes como el primer día de la independencia, con el único aditamento de que están más corrompidas las costumbres y más degenerados los hombres. Por cierto, esas palabras las dijo Paulino Valladares en 1920 y nos describen tan bien. ¿Cómo va a ser posible eso? Después de todo lo que hemos pasado, ¿qué tenemos en este Bicentenario? ¿Una Honduras se echa pedazos y vendida a empresas privadas? ¿La aceptación general de que somos colonia estadounidense y que si su embajada no quiere, Juan Orlando o su títere de turno se queda hasta nuevo aviso? ¿Seguir creyendo que la salvación de este país está en una sola persona? ¿Esperar que venga la siguiente catástrofe o pandemia para replantearnos que algo está muy mal con nuestro gobierno? ¿Seguir liderando listas espantosas de inseguridad, violencia y pobreza? ¿Aceptar que nos han robado impunemente y nos han quitado hasta los derechos más básicos? ¿Acaso ya lo único que nos queda es aceptar esa realidad? ¿Ya? No. Hondureños, permítanme recordarles que la independencia no es algo que pasó en 1821. Es algo por lo que debemos seguir trabajando y luchando. Valor no nos falta, lo demostramos a cada rato. Lo demuestra usted que ha salido a trabajar afrontando una pandemia. Lo demuestra usted que protege sus derechos y los derechos ajenos. Lo demuestra usted que no se rindió y tendió la mano a otro aún en las condiciones más adversas. Lo demuestra usted que sigue luchando porque la batalla aún no se ha perdido. Hermosa y santa es la libertad en los pueblos como en los individuos. La solución se viene repitiendo una y otra vez desde el inicio de este video. Si queremos nuestra independencia, tenemos que empezar a educarnos, a planificar, a trabajar y a organizarnos. No esperen respuestas de esos pseudo líderes de siempre. Ellos nos tienen en esta precariedad. De ellos nunca ha salido nada y no va a salir nada en beneficio de este país. La salvación de Honduras está con los hondureños. Empecemos a reescribir nuestra historia. Gente bonita, muchas gracias por ver nuestro video. Para los que nos siguen desde hace unos meses, saben que este canal está más centrado en tratar temas de patrimonio cultural. Pero momentos como este merecen reflexiones y no queríamos quedarnos sin aportar algo a la discusión del Bicentenario. Para elaborar este guión, tomamos como referencia los artículos. El concepto Independencia en la Historia de las Ideas en Honduras. Una mirada hacia el Bicentenario, de Rolando Sierra Fonseca. Y Remembranzas del Centenario de Independencia de Centroamérica, 1921, de Ariel Bardales y Marvin Lemus. También utilizamos los libros. Hondureños en la Independencia de Centroamérica, de José Reina Valenzuela. Y De la Patria del Criollo a la Patria Compartida, Una Historia de Honduras de Marcos Carías. Como siempre, todas las lecturas están muy recomendadísimas. Les dejaremos los enlaces de los artículos en la caja de descripción. Los libros lastimosamente no se encuentran en formato digital, así que se los vamos a quedar debiendo. ¿Ya va siendo necesario crear una base de datos donde se pueda acceder a esas publicaciones? ¿En serio? Hay que ponerse pilas ahí. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Re, y nos veremos en el próximo video. Adiós.